como está mi gente yo soy capuz única bueno se ha desatado ahorita una bomba cristiano ronaldo del manchet confirmado 100% pero no se sabe dónde va en sidan está tentado y hablando con psg ya tienen varias cosas arregladas porque parece que se va pochettino del psg si no logra ganarle al real madrid creo que pochettino lo único que lo puede salvar es ganar la champions con el psg y está muy difícil está muy difícil pero que lo puede lograr lo puede lograr pero el psg quiere así de incidan lo quiere el pie si va a volver a casa va a dirigir en su casa en francia ahora yo les digo una cosa lo primero que pidió a cr7 a cristiano ronaldo cristiano ronaldo entonces va a jugar con messi vamos a ver a cristiano y a messi después de que eran rivales con el real madrid barcelona esos partidos esos clásicos de real madrid barcelona quienes le ponían en el ambiente el morbo era cristiano y messi quien es el mejor cristiano y messi tenemos un debate de quién es mejor no fue cuando estuvo pele que pelee el rey el solo no había otro jugador creo que le pegará pelea a la par no no hubo uno si me tiene el mismo diego armando maradona leer el dios del fútbol en esa etapa en esta etapa que estamos viviendo de messi y ronaldo si los dos ya están en una edad que están por salir del fútbol creo que si ellos se cuidan un poco más pues como cristiano tiene 37 años pero esperemos verlos juntos a los dos se imaginan ustedes un psg con cristiano ronaldo será que pueden hacer muchas cosas juntos o será que no les va a llegar la edad para jugar en este gran equipo será que le da les va a pesar ya ustedes saben que ya cuando uno tiene una edad ya le empieza a doler todo entonces es muy difícil y el fútbol hoy como está es más rápida salen más más jóvenes jugando hay chamacos de 18 años ya jugando en estas ligas jugando en grandes equipos entonces uno de 18 con uno de 37 si me entienden aunque cristiano como les digo él se prepara no sé messi messi se debe preparar tal vez en los entrenamientos pero no creo que messi salga del entrenamiento como cristiano a prepararse a su casa si me tienen bueno ahí está comenten ustedes si se logra dar esto de cristiano con messi jugar en el mismo equipo bueno ahí vamos a ver de qué están hechos así los dos van a ganar todo en el mundo si les va a gustar le da aquí el detalle es si le da les va a gustar o sólo los veremos para disfrutarlos ahí en la liga francés pero sería magnífico verlos a los dos juntos si me entiendes que tanto es lo que critican que esto que el otro pero ronaldo nunca ha tenido nada en contra de del barcelona cuando juega en el real madrid podemos ver ahí el vídeo sólo no está pasando un momento difícil pero no deja de ser el barcelona y os estoy segurísimo que ellos van otro pasar este este mal periodo todas las equipos tienen una mala racha y están pasando por eso pero no dejan de ser barcelona y una excelente equipo ven que bien se expresa cristiano lo que pasa que hay medios que venden uno hay medios que ronaldo esto ronaldo esto messi dijo este nombre si los dos no es que son grandes amigos pero si topan en la calle ellos se saludan pues messi sabe quién es ronaldo y ronaldo sabe quién es messi si me entiendes en veces los medios de comunicación venden mucho humo y no le cuentan la verdad entonces tanto medio tanto medio te va metiendo en la cabeza de que los dos son rivales y no es así no es así si los dos millones hoy vamos a ver si se concreta la firma de cinerín zidán lo primero que dijo traer a cristiano ronaldi se llevan muy bien se llevan muy bien era el niño de oro en el real madrid cuando estaba cinerín zidán dirigiendo el real madrid cr7 era el niño de oro de decidan así que mi gente comente yo soy capuz única siempre les traigo la información a ustedes sea como sea hablamos de todos lados saludo de mi gente gracias por seguir este canal y suscríbete que es gratis